Buenos días a todos los compañeros usuarios de este importante portal de internet para la noticia. Hoy estamos aquí frente al Ministerio Público, 13 de diciembre, con los trabajadores y las trabajadoras exigiendo la justicia en Venezuela que se aboquen a determinar la condición del compañero Rubén González y de los otros obreros detenidos en cárceles venezolanas por atreverse a protestar un derecho constitucional que establece la libertad de la constitución de los derechos progresivos. Queremos felicitar desde acá la actitud valiente que tuvieron los presos de Guayana, en este caso de la cárcel del Dorado, que se negaron a recibir los obreros allí en función de que ellos no son delincuentes y eso es una cárcel para delincuentes. Cerraron fil y dijeron que ahí no iban a estar. En estos momentos esos compañeros los tienen hacinados en Guayparo, en una celda en donde está el anexo del comando de la Guardia Nacional, al compañero Rubén nuevamente lo tienen allí en La Pica, en Maturín. Desde aquí nosotros expresamos nuestra solidaridad y exigimos respeto a la integridad y a la vida de este compañero, libertad, porque no merece otra cosa sino la libertad. Ese compañero no tiene delito, igual que todos los compañeros presos y en estos momentos no son más que presos del gobierno, presos del gobierno por atreverse a incendiar y a protestar. Hoy estamos defendiendo el derecho constitucional nuevamente aquí, exigiendo el salario digno, porque el salario que aumentó el presidente Maduro pues ya la inflación se lo comió, en este país no hay gobierno y tenemos que decir que desde el mundo de los universitarios, ayer recibimos una cachetada en la cara cuando enviaron unos recursos para la beca de los hijos de los trabajadores, que de acuerdo al contrato colectivo es el 40% del salario mínimo, bueno, 15 bolívares soberanos por beca para hijos de los trabajadores. Esto es una burla, esto es una vergüenza nacional, nosotros la protestamos y desde aquí a la gente sectorial ratificamos. Hoy estamos en esta manifestación, probablemente sea una de las últimas en este mes de sembrino, porque los trabajadores van a tomar sus vacaciones decembrinas, etcétera, pero tengan la certeza que en los primeros días del mes de enero, ahí estaremos los trabajadores haciendo sentir el peso de la clase en procura de los derechos constitucionales de nuestra clase. Sánchez, un poco en perspectiva, ¿cómo ves tú la posibilidad y cultura de este movimiento que se ha inyectado a los trabajadores como una especie de nueva energía? Bueno, esta es la expresión de la clase trabajadora, aquí esperamos a todos los trabajadores y trabajadoras, más allá de la posición de clase que tenga, la posición política, las posiciones ideológicas, esta es la expresión de la clase como movimiento de los trabajadores, no está tutelado ni por el gobierno ni por ningún partido de oposición, aquí es la clase que lucha y pelea por sus derechos hasta conformar un vasto movimiento de fuerza, de poder, que sea el poder de la clase trabajadora. Todos están invitados, aquí los esperamos, aquí hay una trinchera de lucha, no ofrecemos cosas, aquí no hay sino una trinchera de lucha y las expectativas que con principio nosotros vamos a lograr los objetivos que nos planteamos. Muchas gracias a los compañeros de Porreo.